Con una concurrencia muy aceptable, como ya habíamos dicho el otro día, lo hicimos en la nueva planta, que ya estamos a punto de salir con nuestra agua a la calle a la venta, pero muy buena asistencia, fueron casi 50 personas, así que siempre uno espera más, pero de todas maneras, como vi en las asambleas de estos últimos años, siempre hay poca gente, pero se trataron todos los temas que teníamos, hablamos un poquito sobre algo más, algunas consideraciones, pero muy bien. ¿Algún cambio? No, se aprobaron todos los puntos, en realidad no hubo grandes discusiones, sí los explayamos un poquito, pero lo que eran los bomberos, lo que son las cuotas capital que seguimos, se analizó un poco, a veces se habla del desarrollo como ser de la fibra óptica, entonces nosotros aclaramos que estábamos por detrás de algún crédito, porque no tenemos otra posibilidad de financiar eso, que es muy caro. Entonces por ahí hubo posiciones de decir, che, ¿por qué no lo cobran como más cuota capital? Cosa que es imposible, no se puede seguir cargando más. La cuota capital surge porque no hay las tarifas suficientes, o por ahí la cooperativa presenta un plan de inversión sobre alguna determinada obra y entonces, bueno, se puede pensar en una cuota capital. Pero bueno, estos intercambios nada más, y luego no más cosas, solamente eso, hablamos un poco sobre todo lo que se está haciendo en el hospital, que lo tenemos muy, muy... con muchas ganas seguimos poniéndole, porque el hospital está en una necesidad muy importante, seguimos haciendo cosas que se ven, lo mismo en el dispensario, ahora no hemos tenido aportes, no ha habido mucho movimiento, pero bueno, lo que es salud es una de las cosas que nos importa mucho. ¿Sigue el mismo aporte voluntario de los socios? Sí, sí, por ahora sigue lo mismo, con eso nos vamos arreglando, porque ya somos 8 cooperativas que estamos aportando, entonces, digamos, cuando juntamos, a fin de mes se junta una buena cantidad, por supuesto que no todos se van volcando en este instante, pero se va haciendo por ahí un pequeño fondo, y vamos apuntando a algo mayor, que sería la posibilidad de instalar un tomógrafo en el hospital. Bueno, esto lo hemos conversado mucho con el director del hospital, cuando inauguremos toda esta obra nueva que se está haciendo, ahora creo que va a ser el 9 de noviembre, si viene el ministro, cosa que está prometida, será el momento de que hablemos con él firmemente, todas las cooperativas y la gente del hospital, a ver si tenemos esa posibilidad. nosotros podríamos, como cooperativa, podríamos pensar en hacer el lugar apropiado para eso, pero la aparatología la tendría que poner la provincia, es costosa, sí, es muy costosa, no está al alcance nuestro, no está al alcance hoy por hoy, con estas condiciones, no. ¿Cuánto es el aporte de los usuarios de esta cooperativa para el hospital? Estamos pidiendo, son 5 pesos por mes, vamos repartiendo algo al dispensario y algo para el hospital. Lo que ocurre que, bueno, que todos los meses se va juntando y no demanda todos los meses la cantidad. Ahora, con esto que se está haciendo, toda esta renovación, lo que pasa que, bueno, pone un poco Yacanto, pone Cumbrecita, pone Los Reartes, o pone Villa del Dique, Rumipal, vamos poniendo todos un poco, o sea que el dinero va quedando en todas las cooperativas, va quedando un fondo disponible para hacer alguna obra un poquito de más envergadura, pero estamos muy bien. ¿El aporte de bomberos también continúa? Sí, sí, estuvieron gente de la cooperadora, de bomberos, playándose un poco, digamos, qué utilidad le están dando, que ellos valoran mucho este aporte porque les permite desenvolverse de una manera mucho más apropiada durante el año, ir teniendo los materiales que ellos necesitan, todos los elementos de seguridad y todo. Sé que agradecieron a toda la asamblea que se aprobara eso. ¿Cuánto es ese aporte? Seis pesos, son seis pesos que van, es, siempre es un numerito que cuando lo reciben todos los meses uno va contando con un dinero interesante. ¿Se renovó parte de la comisión? Sí, como siempre es por tercios, había una renuncia, así que mañana tenemos reunión, la primera reunión, vamos a hacer la distribución de cargos, va a haber algunos cambios, algunos movimientos, pero ya los anunciaremos después, próximamente. ¿Algo más por rescatar de lo que fue la asamblea? No, muy bien, yo lo único que rescato es que el lugar que le hicimos, que para nosotros ha sido un orgullo de poder terminarlo y hoy estamos impulsados en términos cortos de poder ponerlo en marcha, nada más, y ha sido, digamos, muy amable, toda la asamblea fue en una condición. ¿La gente se mostró sorprendida por este emprendimiento? Sí, les ha gustado mucho, les ha gustado mucho porque está muy, bueno, lo hemos hecho en mucho tiempo, pero lo hemos puesto como corresponde, realmente lo hemos hecho a conciencia de lo que debe ser un producto como ese que tiene que salir con todas las garantías necesarias para poder estar en cualquier estante de cualquier negocio o en cualquier domicilio que sea con seguridad total.